Esta es la calle 4, ubicada a la altura de la cuadra 27 de la avenida Benavides en Miraflores. Un conserje se encontraba sentado en la puerta del edificio donde trabaja, revisando su teléfono celular. Cuando aparece un moderno automóvil, gris, en el que iba un grupo de raqueteros, que al ver a su víctima desprotegida y distraída, decidió hacer retroceder al vehículo. Descendieron de él y sacaron las armas para acorralar al hombre en la puerta del edificio y quitarle todo lo que llevaba en los bolsillos. Este otro robo ocurrió en la cuadra 2 de Reinaldo de Vivanco, en Santiago de Surco. Un auto gris con casquete de taxi merodeaba por el lugar. En la vereda, una joven iba caminando y el auto se detuvo frente a ella. De inmediato, bajó el delincuente, ante el cual la víctima no opuso resistencia y entregó su mochila. El ratero subió nuevamente al taxi y emprendió la huida. Una vez más, un taxi, al parecer sería el mismo. Otra calle de Santiago de Surco. El sujeto desciende del vehículo con el arma en la mano y se va contra una jovencita que pasaba por la calle con su mochila y algunos objetos entre los brazos. El delincuente le arrebata sus pertenencias y sube al taxi en el que escapa. Si usted ha sido víctima de alguno de estos sujetos o los reconoce gracias a estas cámaras de seguridad, no dude en denunciarlos ante la policía.